¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Factoría de Diversión! Yo soy Claudette y hoy vengo a hablar con vosotros de las amigas. ¡Las amigas! ¿Habéis oído el refrán ese que dice, el que tiene un amigo tiene un tesoro? Pues a veces es mejor no tener el tesoro. ¡Que sí! Que hay amigas que son más buenas que el pan y que harían cualquier cosa por ti. Pero hay otras que son más falsas que un billete de 30 euros. ¡Tengo yo unas cuantas de esas! Afortunadamente, abundan más las buenas amigas. Y como yo soy una buena amiga, hoy os traigo una guía completita para que sepan diferenciar las amigas buenas de las amigas falsas. No perdáis nada que luego voy a preguntar. La mejor manera de saber si una amiga es auténtica es pedirle algo de ropa. Si te deja su ropa, sería capaz de partir un brazo por ti. ¡Ay! A ver, ¿qué me pongo yo hoy para ir al cine? ¿Esta camiseta tan chula o el vestido de unicornio? Hmm... ¡El vestido de unicornios! ¡Que me encanta y me va a quedar genial! ¡Hola, Claudette! Natalia, tienes que ayudarme. ¿Qué pasa, hija mía? Necesito que me dejes tu vestido preferido, porfi. ¿Te refieres al vestido negro de unicornios blancos y rosas? ¡Sí, sí, ese! ¿Lo necesitas? ¡No! ¡Qué va! ¡Pásate por casa que te lo dejo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! Hmm... A ver, ¿qué me pongo para ir al cine? ¿El vestido o esta camiseta? ¡La camiseta! ¡Hola, Claudette! ¡Roberta, tienes que ayudarme! ¿Qué te pasa? Necesito que me dejes tu vestido de unicornios. ¿El negro de los unicornios blanco y rosa? ¡Porfi, porfi! ¿Lo necesitas? Ese vestido ya no lo tengo. Lo manchó mi madre de lejía y lo tuve que tirar. Yo te lo dejaría, pero... Bueno, no pasa nada. Gracias de todas formas. Y, ojito, con la ropa queda mucho juego. ¿Qué pasa cuando tú te compras algo de ropa y vas toda emocionada a enseñárselo a tu amiga? ¡Natalia! ¡Mira qué vestido me he comprado! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Qué mono! ¡Yo quiero una igual! ¿Te gusta, de verdad? ¡Que si me gusta, es chulísimo! ¡Me lo tienes que dejar un día! ¡Roberta! ¡Mira qué vestido me he comprado! Mmm... ¿Es nuevo? No sé. Yo creo que eso no es de esta temporada. Mmm... Creo que eso ya está pasado, eh. ¿Sí? ¿De verdad? Yo que tú lo tiraba, porque es horrible. ¡No me lo pondría nunca! La prueba de fuego para una amistad es que te castiguen cuando tienes planes. Una amistad que sobrevive a eso es para toda la vida. ¿Ya estás lista? Te recojo en 20 minutos. No puedo ir, Natalia. Me han castigado sin salir. ¿Qué? ¡Pero yo soy el concierto de Pablo López! ¡No puedes perdértelo! Eso díselo a mis padres. ¡Hala! Pues sabes que te digo que si tú grabas, yo tampoco voy. Me voy a tu casa a hacerte compañía. ¿Ya estás lista? Te recojo en 20 minutos. No puedo ir, Roberta. Me han castigado sin salir. ¿Qué? ¿Pero hoy es el concierto de Pablo López? ¿Te lo vas a perder? Eso díselo a mis padres. Pues nada. Ya te contaré cómo he estado. ¡Hasta luego! Y otro claro ejemplo de una buena amistad es esa con la que puedes desahogarte. ¡Que todas no son iguales! ¡Hola Claudette! Natalia, estoy fatal. ¿Qué te pasa? He suspendido el examen de matemáticas. ¡Mujer! No pasa nada. Solo es un examen. ¡Sí pasa! Porque mis padres me van a cerrar el canal. Y me van a quitar de gimnasia. Seguro cuando se enteren. ¡Hola Claudette! ¡Hola Claudette! ¡Roberta! ¡Estoy fatal! ¿Sí? He suspendido el examen de matemáticas. ¡Claudette! No pasa nada por un examen. ¡Sí pasa! Porque mis padres me van a cerrar el canal. ¡Uy! ¡E! ¡Octavo! ¡E! ¡Si es que todos los amigos no son iguales! ¡Que va! ¡Pues nada amiguetes! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No olvides suscribiros a Factoría de Diversión y a Juega con Claudette! ¡Y compartir este vídeo con todos vuestros amigos! ¡Con los falsos también! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!